Como estáis leyendo en el título, yo creo que estas cosas no las vais a saber al menos algunas y es que son una especie de trucos muchísimo más trabajados para vuestro iPhone, cosas que no sabíais si podíais hacer o no. Así que empezamos con el primero, ¿vale? Yo creo que ponerle un sonido mientras carga a tu iPhone es algo que no es muy habitual y os voy a enseñar a cómo podéis hacerlo. Es tan sencillo como abrir la aplicación de atajos y poner una automatización. Esta automatización, primero vamos a poner a que mientras está cargando, cuando simplemente introduzcamos el cargador, lo que va a hacer es emitir un sonido. En este caso, leer un texto en voz alta y este texto podremos dictárselo nosotros al iPhone. Yo puse gracias por cargarme, Manu, que suena así un poco del otro mundo, pero también podemos poner lo que nosotros queramos. Así que lo único que hacemos es esto, le damos a que no solicite la confirmación y ya estaría. Escuchadlo. También podremos sacar fotos diciendo una palabra al azar. Yo en este caso digo hello, pero podéis hacerlo con la palabra que vosotros queráis, ¿vale? Simplemente tenemos que ir a los ajustes, nos tenemos que ir a accesibilidad, accesibilidad, nos vamos aquí a control por voz, lo activamos muy importante y luego ya nos vamos a personalizar comandos, crear nuevo comando y aquí ponemos la frase de hello y la acción va a ser un gesto personalizado justo donde está el obturador de la cámara. Pulsamos ahí, le damos a guardar y en aplicación dejamos en cualquiera. Le damos a guardar y ya estaría. Simplemente tendremos que decir la palabra hello y ya realizará ese gesto automatizado que es el darle al botón de obturación en nuestra cámara y sacar a una foto. Poner esta pantallita cuando cargamos el dispositivo es tan fácil como lo anterior que os explicaba. Lo único que tenemos que hacer es descargar una aplicación que se llama reloj plus y ya nos vamos a automatizaciones de atajos, creamos una automatización y es que cuando carguemos el dispositivo la acción que va a realizar es abrir una aplicación que será esta de reloj plus, ¿vale? Totalmente gratuita en la App Store. Le damos a no solicitar confirmación y ya estaría. Cuando carguemos nuestro iPhone se va a saltar a esta imagen o más bien este vídeo que es una aplicación con la hora que hay en ese momento. Podemos personalizarlo. Y si quieres saber los ciclos de carga que tiene tu iPhone, tengo un vídeo al completo donde lo explico, pero te voy a decir súper rápido cómo es y es que simplemente tienes cierta privacidad, análisis y mejoras, datos del análisis y aquí buscar la opción de Log Aggregated, ¿vale? Tienes que copiar todo, te vas a Notas, buscamos Cicle Count y aquí te aparecerán los ciclos de carga. Sé que lo he explicado súper rápido, pero así vamos al siguiente. Hay muchos trucos relacionados con Safari, como por ejemplo cerrar todas las pestañas de una vez simplemente manteniendo pulsado ahí en esa posición, súper sencillo. O si cerraste una pestaña y quieres abrirla, la que acabas de cerrar, mantienes pulsado en el más y ahí tendrás el historial de navegación. De la misma manera, si estás buscando entre todas las pestañas una en concreto, puedes escribir la palabra Apple, por ejemplo, y te va a decir las pestañas relacionadas con Apple y así solo cerrar esas pestañas en concreto. Son algunos tips que me parecen interesantes. También, si queremos traducir una página, es tan sencillo como pulsar en las letras y ahí ya la podemos traducir al español en caso de que esté en una lengua extranjera. Es una nueva funcionalidad que se añadió hace pocos meses. Si quieres escribir una palabra mucho más rápido, lo único que tienes que hacer es irte a los ajustes a general, a teclado, a sustitución de texto y aquí vas a poder agregar palabras que se sustituirán automáticamente en el teclado por el icono o por la otra palabra que tú quieras. Es una forma de escribir más rápido. También, si tienes una web que suele recurrir mucho a ella, como por ejemplo tu Apple Mundo, guiño guiño, lo que puedes hacer es simplemente añadirla a tu pantalla de inicio, darle a compartir, darle a añadir a pantalla de inicio y la tendrás ahí. Yo estoy haciendo el ejemplo de la web de Apple, pero podría ser cualquier otra web, incluso personalizar el icono. Si quieres que tu dispositivo móvil suene más fuerte o las canciones suenen como un poquito con más de volumen, hasta yo diría un 10% más, lo que podemos hacer es irnos directamente a ajustes a música y aquí en el ecualizador poner el modo nocturno. La verdad que no se nota muchísimo, pero sí un poquito más sí que le dará de volumen, ya que está diferentemente ecualizado. Si quieres parar la música cuando se acabe el temporizador, lo que puedes hacer es con la aplicación nativa de Apple, esta opción de parar música y tienes que darle a activar el temporizador. Cuando se acabe el tiempo se va a parar la canción cualquiera que esté en ese momento. Muy bien para cuando nos vamos a dormir, por ejemplo. Si quieres que automáticamente el iPhone te borre aplicaciones que no utilizas, lo que puedes hacer es activarlo. Esto se hace en ajustes en general, en almacenamiento del iPhone y aquí te aparecerá esta opción, incluso los gigas que puedes liberar, activando esta opción simplemente desde aquí. Si quieres dejarle el dispositivo a alguien y no quieres que te investigue el iPhone, puedes hacer este truco. Por ejemplo, te vas a la galería de fotos, pones una foto que quieres que él vea, lo bloqueas gracias al acceso guiado que tiene que estar activado, pulsas tres veces, pones una contraseña, te aseguras de que no tienes nada activado para que no se pueda mover y ya lo activas. Para quitarlo tiene que volver a poner la contraseña, activar el modo guiado y darle a finalizar. Es un poquito complicado, pero yo creo que lo habéis entendido gracias a los vídeos que os he estado poniendo. Hay mucha gente que no sabe que puede escribir mucho más fácil con una sola mano, manteniendo pulsado en los emoticonos. Ahí podéis ir hacia un lado el teclado, hacia el otro lado el teclado. Es tan sencillo como esto. Incluso si quieres escribir más rápido, deslizando por las letras, también puedes hacerlo, aunque no es de mis cosas que sepa hacer. Así que probablemente te sea difícil al principio. Apple te sigue por algunos lugares importantes para identificar un poquito los procesos. Ni siquiera sabe dónde estás tú en ajustes, como estáis viendo aquí en localización, servicios del sistema, lugares importantes y aquí podrás ver los lugares más importantes en los que has estado. También puedes borrarlo, así que te aconsejo que de vez en cuando lo hagas porque tampoco tiene mucho sentido. Si quieres encontrar palabras en una web, lo único que tienes que hacer es escribir en el propio navegador, en la parte de la URL, ahí la palabra que estés buscando en todo el texto y abajo del todo en mostrar resultados te va a aparecer la palabra. En este caso puse iPhone y fijaos todas las veces que me aparece dentro del texto que estaba bien. Si quieres poner el iPhone más oscuro de lo que está, incluso quitarle iluminación, lo que puedes hacer es bajar un poquito el brillo, te vas a los ajustes, te vas a esta opción de reducir punto blanco en accesibilidad y como estás viendo se reduce. Bastante, bastante, incluso hay veces que se puede reducir demasiado, así que tened mucho cuidado que luego igual no encontráis la tecla para subir el brillo. Si quieres firmar en iPhone es bastante fácil si el texto está dentro de la pantalla, haces una captura y aquí abajo a la derecha te aparece una suma, le das y ya puedes firmar. Puedes elegir un montón de firmas, incluso agregar la tuya propia y bueno, pues cuando la tengas ya la puedes poner, la moldas al texto y ya la podrías enviar. Sé que no es la forma más profesional de hacerlo, pero yo creo que sirve, incluso puedes guardarlo como un archivo. Puedes crear una vibración personalizada para alguno de tus contactos, puedes hacerlo, te vas al contacto que tú quieras, le das a editar, le das a tono de llamada y aquí puedes crear tu propia vibración personalizada, sobre todo para aquellos que en el trabajo queráis identificar quién os llama de una forma fácil, podéis hacerlo y además de una forma totalmente personalizada. No te enteras muchas veces de las notificaciones que te llegan, puedes activar el flash para ello, lo único que tienes que hacer es irte a los ajustes, irte a accesibilidad, a audio, alerta con luz LED, lo activas y ya pues cada vez que te llega una notificación te saltará el LED. Ojo porque puede ser bastante agresiva esta forma de notificarnos. Muchos ya lo sabíais, pero puedes hacer un doble toque en la parte trasera para realizar diferentes acciones. Yo tengo el centro de control, pero puedes realizar otras muchas como por ejemplo una captura de pantalla o lo que vosotros queráis. Incluso poned atajos y la verdad que se pueden crear cosas increíbles. Espero en los comentarios que tienes tú activada en esta función. Si mantenemos pulsado en la flechita antes de enviar ese texto, lo que podemos hacer es hacerlo con un efecto. Hay un montón de fondos, un montón de efectos chulos, así que yo que vosotros me pasaría por mensajes que sé que muchos de vosotros no lo utilizáis, pero alguien que utilice iPhone podéis enviarle algo de esto para ir de guays un poquito. Y también si os da pereza enviar la localización, ya que tenéis que hacer muchos pasos, podéis poner en mensajes estoy en y ya os va a aparecer ahí el teclado predictivo para enviar la localización. Y si queréis estar siempre bien de batería, yo tengo que cada vez que baja del 30% se active el modo consumo súper rápido. Simplemente activas la automatización, le das al más, le das a definir la batería por debajo, por encima o igual a que se desactive. Después de ello definimos bajo consumo y le damos a que lo desactive. Así, cada vez que esté por encima del 70% se va a desactivar y por debajo del 30% se va a activar. ¿Qué os parece? Así que estos son algunos trucos, algunas cosas que yo creo que mucha gente no sabe que tiene su iPhone. Son cosas bastante diferentes, pero creo que alguna habéis aprendido en este vídeo. Si no has aprendido nada, me considero ya un fracasado. Así que espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Si es que, bueno, pues alguno no lo sabía. Sed sinceros y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!